Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Como ya os habéis enterado a través de mis redes sociales estoy de viaje ahora mismo Estoy en Grecia en Mikonos y quise grabar este vídeo en mi casa antes de salir para que veáis un poquito todo lo que me he traído de ropa La verdad es que tengo un montón de cosas ideales que estoy deseando estrenar aquí estos días de nueva colección y bueno no quise perder la oportunidad de grabarlo rápidamente No tengo mucho tiempo porque me voy mañana, el avión sale súper pronto, mañana es sábado Hoy es viernes ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo Entonces no voy a tener tiempo de deciros de dónde es cada cosa pero a medida que me lo vaya poniendo todo a lo largo de esta semana lo iré etiquetando y os iré poniendo los links directos en el blog como siempre para que podáis comprar las prendas que más os gusten ¿vale? Venga vamos a comenzar Lo más importante cuando nos damos de viaje que es la maleta Yo ya sabréis que siempre llevo las maletas de Rimowa porque me encanta llevo colaborando con ellos varios años y en este caso me llevo las moradas porque son las más grandes que tengo Las rojas las utilizo más por ejemplo cuando voy a viajar dentro de España porque la verdad es que son un poquito más pequeñas y más cómodas, más fáciles de llevar pero cuando voy más lejos o más tiempo sí que suelo llevarme las moradas Estoy muy mal acostumbrada a hacer maletas y parece mentira con todas las que tengo que hacer porque siempre lo que hago es meter un montón de ropa que al final no me pongo así que para este viaje lo que he hecho es cambiar un poco la estrategia y volver a hacer la estrategia que hacía cuando era pequeña que es lo que me enseñaba mi madre y es elegir looks completos, camiseta y pantalón o este vestido con estas sandalias para no tener que llevar tanta ropa y que la maleta pues esté hecha más eficientemente Bueno como ya sabréis todos, Mikonos es una isla griega preciosa, súper bonita como casi todas las islas griegas la verdad y está pintada y hecha con casitas pequeñas en tonos blancos y azules por eso aunque yo no soy muy de llevar estampados he metido algún estampado de otro color pero en general lo que vais a ver es todo ropa blanca y azul porque me apetece ir así en sintonía con la isla entonces esta falda de corte midi se vuelve a venir conmigo ya sabéis que me la lleve también a Costa Rica con uno de los dos tops a juego que ya veré cual me pongo según el calor que haga tengo el top cortito de tirantes y también tengo el top de manga corta bueno este es uno de los últimos monos que he recibido que de verdad me encanta la verdad es que ahora mismo tengo un poco de lío con las marcas por eso tampoco os lo quiero decir, tendré que ir mirando las etiquetas para etiquetarlo en cada foto pero mirad que mono tan ideal, cortito, también de encaje y atado en la espalda atrás con un lazo lleva toda la espalda de más al aire otro mono también en blanco perforado este creo que es de Pull&Bear, seguro que ya lo habéis visto y bueno este lo voy a utilizar más pues a modo de playa típico por el día con un bikini debajo esta túnica blanca me encanta es una especie de camisola larga, súper bonita estas de hoy yo creo, o sea las cosas que me sepa así que os lo puedo decir rápidamente y es súper mono porque lleva muchos botones vamos hasta abajo y yo creo que es muy fresquito y muy cómodo también que ya sabéis que este año me ha dado mucho por las túnicas y las camisolas así como largas y cómodas sobre todo después llevo también este vestidito como os he dicho es de los pocos que van a ir en print con estampados porque ya sabéis que prefiero los colores básicos y lisos pero este me encantó la verdad cuando lo vi en la página web es azul como con soles dibujados y estampado azul y blanco es muy básico y yo creo que con el azul de la isla también va a combinar bastante bien otro mono también con estampado de lágrimas se ata en la espalda con el lazo yo creo que esto es una tendencia que se lleva mucho este año ¿verdad? los monos atados así en la espalda con un lacito y los escotes de espalda ya lo veis todo el rato y todos los días en mi blog y en mis redes sociales la verdad es que yo creo que insinuar es mejor que enseñar y es más bonito un escote de espalda que un escote delantero y este vestidito por encima también muy playero de rayas con escote así tipo barco y la verdad es que me gusta mucho por el volantito los botones que tiene aquí y porque tampoco es muy ajustado por lo que también es muy cómodo para llevar pues eso a diario además ya sabéis que el estampado marinero se lleva todos los años nunca pasa de moda otro vestido que me parece precioso es este con el escote así de espalda me gusta muchísimo y es de rayitas como rosas y beige la verdad es que me lo he probado y sienta fenomenal chicas queda muy muy bien este vestido ya pasamos a uno un poco más clásico la verdad más de mi estilo se parece mucho a uno que tengo de Zara que ya me lo habéis visto pero este es como un poco más fresquito la tela es de hilo mirad que falda tan mona y tan chula eso sí es súper transparente es verdad que es una falda de día totalmente de playa con el detalle del encaje abajo a juego con el top esto sí que hay que ponérselo cuando estemos súper súper morenos porque es blanco pero me parece que va a quedar fenomenal ese día de un verano sin un estampado floral alguno tenía que meter por alguna parte y he escogido este top a ver si sé cómo va bueno que va con la espalda cruzada ya lo veréis cuando me lo ponga y es un top muy básico con escote en pico y doble volante de florecitas yo creo que también es muy bueno para veranito con un pantalón corto por ejemplo pasamos a la parte de los bodys que serían de mis viajes sin llevarme bodys y la verdad es que siempre me llevo los mismos así que bueno ya sabéis que este es de Zara pero creo que era de American Vintage este que hace más bonita digamos la forma del pecho porque es de triángulo uno blanco que es muy muy mono también y este moreno sienta fenomenal este me lo he puesto hace poco además con unos pantalones vaqueros estilo boyfriend y verde un body en verde militar que también me gusta mucho el verde militar este año ya lo habéis visto el último body que llevo es uno pues muy a juego con los colores de la isla nuevo también que es este azulito el estampado es precioso y también estoy deseando combinarlo seguramente me lo pondré con algún pantalón o faldita blancos continuamos con crop tops y crocs de crochet y tops de todo vamos de todo lo que tengo por aquí este blanco también muy mono lo que va es enlazado por la parte de adelante va cruzado con una cuerda y con dos pompones en el extremo este es muy mono sobre todo para faldas altas o pantalones también de tiro alto otro muy básico de lanita con la espalda al aire este es de Pull&Bear seguro que ya lo habéis visto y seguro que más de una lo tenéis bueno este top de los volantes que me compré en Zara ya lo sabéis chicas hace unos meses creo que todavía sigue estando la verdad es que es de mis favoritos me encanta porque es blanco y negro como no ya sabéis que es mi mezcla de colores favorita sobre todo me gusta porque pienso que es muy elegante y muy para cualquier momento del día te lo puedes poner tanto por el día con un pantalón corto negro vaquero o por la noche ya más arreglado con una falda o con un short más arreglado negro bueno este sí que es el top por el que más me habéis preguntado últimamente me lo visteis en la rueda de prensa de Movistar y este top sí que es un acierto total de Zara y un acierto total para mi conos porque es azul y blanco justo como la isla así que este top claramente era un imprescindible mi maleta seguimos con más tops este me lo habéis visto hace poco en alguna de las fotos que me lo he puesto es un top también en blanco roto o color hueso con la espalda al aire que yo lo que hice fue ponérmelo con un body negro este rosita también lo conocéis es de Zara es súper fresquito que lo visteis en Costa Rica y se va a venir conmigo yo creo todo el verano en la maleta lo bueno del verano que es que la ropa de verano ocupa muy poco y podemos meter más ropa vale pasamos ya a los de crochet que vienen por aquí y a los de estilo étnico este top me gustó también muchísimo con pedrería de colores y cristalitos y aquí tenemos los de crochet este que no habéis visto este fin de semana pasado en Alicante en el Hotel Asia Gardens con el lacito detrás es precioso o sea de verdad que de todos los tops de crochet que tengo este es mi favorito y luego pues nada llevo dos básicos uno blanco y uno negro estos son de Naked por cierto no me habéis dicho que os parece que me haya registrado por fin en 21 Buttons 21 Buttons que me lo habéis pedido muchas de vosotras chicas espero que os haya gustado que ya me haya registrado allí porque desde ahí la verdad es que es una forma muy cómoda que tenéis para comprar absolutamente todo lo que saco porque intento etiquetarlo cada vez que puedo continuamos con estos dos tops básicos de Zara negro y beige también o color blanco roto bueno me los meto siempre en la maneta por si acaso alguna noche me apetece ponérmelos con algo me apetece meter siempre algo de manga larga just in case por si acaso así que llevo esta camisa de rayas azul y blanca luego me meto una camisa muy básica también me ha gustado mucho es de Zara es de lino y es también en color como beige blanco roto y yo creo que es muy cómoda y fresquita para cualquier momento del día por último me voy a llevar como única chaqueta yo creo del viaje seguramente aunque bueno ya sabéis que al final acabo sacando y metiendo algunas cosas diferentes pero esta chaquetita rosa que me puse el otro día para hacer el programa que me preguntasteis mucho por ella ya sabéis que es de Naked y me encanta porque en verano tenemos que dar un poco más de vida a nuestros looks chicos ya lo sabéis y yo creo que este color salmón es exactamente el apropiado para resaltar cualquier tipo de look y para resaltar nuestro color de piel yo no podría irme de viaje nunca, nunca, nunca sin sudaderas en este caso me voy a llevar dos esta blanca muy veraniega que pone París aunque vayamos a Miconos y esta de rayas que me encanta me encanta me encanta de rayas blancas y negras como no y pone un corazón con mi love me me queda este vestido blanco largo hasta los pies para alguna noche un poco más arreglada me gusta muchísimo nada es un vestido muy básico lo único que lleva toda la zona de la cintura debajo del pecho de encaje es muy bonito y como no los shorts que ya los he quitado de ahí arriba que los tenía ahí me voy a llevar este otra vez el plateado también los levis como no los levis son siempre fundamentales en mi maleta los vaqueros con flecos a los lados un short negro y un short blanco siempre solía meter de verdad chicos millones 3 o 4 pantanes blancos 3 o 4 negros 3 o 4 vaqueros pero al final esta vez he decidido que no y un par de camisetas también meteré alguna blanca y alguna negra básica como siempre pero bueno esta vez me llevo esta verde militar ya sé que os encantó desde luego a mí desde que la vi en la tienda también me gustó muchísimo y en blanco que es parecida también tiene parches es muy muy mona muy original y luego otra en color verde militar también esta me encantan los sábados estoy enamorada de los sábados es un poco más cortita también creo que es muy mona para un día de playa bueno ya me van quedándome menos cosas y otra cosa fundamental para protegernos del sol son los sombreros y las pavelas ahora mismo me llevo este que me ha llegado nuevo y por cierto mirad que pasada chicos las dos pedazos de concholetas que tengo que ya os enseñaré una en forma de flamenco rosa y la otra en forma de don os voy a enseñar primero los zapatos planos que voy a llevar ya sabéis que este año me han encantado las salpargatas así que estas tenía que meterlas en la maleta en las de Zara voy a meter estas monísimas también de unas chicas que ya las etiquetaré para que las veáis que me las han enviado son de piel en marrón me gustan muchísimo de verdad además se nota que la piel es de buena calidad luego voy a meter esta especie de cuñas que también son muy monas que van así atadas dobles son en ante en ante marrón y la verdad es que me gustan mucho porque bueno son comodísimas las plataformas y así siempre nos acaban dando un poquito más de altura y estos zapatos me gustaban tanto que me los he tenido que coger en dos colores son zapatos planos ya sabéis que soy muy adicta a los zapatos planos además tienen un poquito de punta y tienen estrellitas estos son en plata con estrellas azul marino y rojas y estos son dorados con estrellas plateadas bueno y de tacones esta vez he cambiado un poco y la verdad es que siempre suelo meter un montón como os he dicho antes que no me acabo poniendo entonces voy a meter simplemente las sandalias de flecos negras que tengo que ya las conocéis las sandalias marrones de Shoe de la marca esta americana ya sabéis que me gusta mucho y me las llevo sobre todo por el tacón ancho como es un tacón ancho creo que me va a ser más fácil caminar por ahí y por último me apetecía meterme unas cuñas estas son del año pasado de Zara pero la verdad es que las cuñas creo que molan un montón para verano no son ni muy arregladas pero a la vez sí que vas un poco arreglada porque tienen tacón así que me encantan estas son de madera con ante también en marrón bueno chicos más o menos yo creo que está todo todo lo relacionado con la ropa con el calzado y eso la parte de bikinis como ya conocéis la mayoría de bikinis pues bueno ya los iréis viendo tengo algunos nuevos que os van a encantar sobre todo un par de bikinis y un par de bañadores pero bueno lo iréis viendo allí estos días en mis redes sociales en el blog como siempre donde os iré contando todo y os iré poniendo todos los links y ya me voy porque es súper tarde voy a parar el vídeo voy a editarlo y voy a dejarlo preparado para el domingo si os ha gustado el vídeo ya sabéis muchos likes que me encanta porque la verdad es que es un poco como mi recompensa por todo el trabajo y las horas que pierdo haciendo esto y por favor dejadme vuestros comentarios y sugerencias para futuros vídeos que ya sabéis que voy tomando siempre nota de todo por cierto quiero decir que muchas gracias por todos los comentarios y todos los mensajes que he recibido en relación al vídeo que hice con mi hermana el último vídeo del miércoles la verdad es que me hace mucha ilusión porque lo grabamos de una forma como muy alegre también muy ilusionadas para que os gustara mucho me gustó comentarla para que participara porque ya sabéis que mi hermana es fascinada entonces bueno me encanta que os haya gustado ese vídeo intentaré hacer así más vídeos del estilo y bueno chicos que me despido ya nos vemos en el siguiente vídeo un besazo mua